Día 26 del reto de los 40.000 goles y chavales, ayer ganó la casilla Arturo Vidal, más de 1.000 likes el comentario, una locura, así que a ver si sale Arturo Vidal o un chileno. Vamos, empezamos con Balak, que va a ir a clubes, me parece buena opción, tiene 151 y vamos a ver si conseguimos este reto hoy de Bruin, clubes también. Vamos, 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 hoy mínimo quiero pasar de los 30.000, por favor. Werner, Carrera, no me parece mala opción, tiene más de 250, más de 250, Carrera es buena. Hugo Sánchez, bien, bien, bien. ¿Dónde lo metemos, tío? ¿Clubes por 4? Sí, sí, porque Hugo Sánchez con la selección mexicana no tiene tantos goles. James, James, es que James no suele servir mucho, tío. Clubes, clubes, voy a confiar que sale otra vez Eusebio, que Eusebio en Portugal suma tanto, es una locura, eh. O Zil, clubes, vale, lo de los clubes ya tiene que parar, eh. Ya tiene que parar lo de los clubes, eh. Bergkamp, vale, Eri Divisi, que no es Eri Divisi, es Eri Divisi. Y nada, vamos a ver si conseguimos esto el día de hoy. Ribery, oye, tío, ¿qué pasa con clubes? ¿Lo meto clubes? Es que, tío, si lo meto clubes, ya no tenemos más en clubes. Mira, voy a meter los clubes, pero no me gusta esto, eh, no me gusta esto. Mbappé final mundial, qué bien, qué bien cuando sale Mbappé final mundial, es el momento más alegre de la semana. Final Champions, sí, hombre. Buscas y Mbappé seguidos. Imaginaos que esto es al final del vídeo, habría sido increíble, eh. Pirlo, vamos a meter los faltas, venga, me parece buena opción. ¿Podría haberlo puesto en Serie A porque es al principio de la lista y puede salir uno mejor? Sí, pero es que saliendo Buscas y Mbappé, creo que hay que asegurar. Balotelli, Carrera, venga. Balotelli, Balotelli, Carrera. Pirlo, vale, primer repetido. Qué importantes son los repetidos, por favor, necesito cinco, eh. Neymar. Gol y asistencias por dos es muy bueno, suman 1400 y algo, más incluso. Gol y asistencias por dos, Ney. Sí, sí, me gusta, me gusta Neymar, o sea, me gusta ponerlo en gol y asistencias por dos. Que os veo venir. Piqué, 250 autogoles, tiene cinco. Bien, 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 chicos, bien. Lucio, vamos a meterlo Bundes, Bundes, Lucio, sí, señor. Y nada, chavales, ¿visteis? Brasil ayer contra Uruguay. Uh, 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 Jermuller. Carrera por cuatro, ¿verdad? Sí. Yo no lo vi, tío, no lo vi, pero he visto como un resumen, Vini, no volvía a jugar bien. ¿Qué le pasa a Vini, tío, con Brasil? Maldini, por 500, ¿no? Sí. Maldini autogoles por 500. Tengo el pelo raro, tío, porque me he puesto gorra, porque he salido a la calle. Espera, Maldini. Maldini. Zeko. País. Suma bastante, checo, en País. Es 65. Son 1.300. Sí, checo, País. Y eso, ¿qué le pasa a Neymar con Brasil, tío? Porque Brasil, por lo que he visto, por las estadísticas y tal, no jugó tan, tan, tan mal como viene jugando. Casemiro la liga. ¿Qué creéis que le pasa a Vini, tío? Yo creo que ya le está empezando a afectar psicológicamente. Robinho, Carrera. Porque realmente Vini, siendo totalmente objetivos, es un jugadorazo. Dos repetidos. Entonces, no tiene sentido que ni yendo con su País, que supuestamente es donde tiene que estar apoyado y tal, no consiga hacer las cosas bien. Giroud, País. O sea, tú puedes tener una mala racha de uno o dos partidos, pero tantos partidos que no lo hace bien. Madre mía, ¿pero qué está pasando? Lewandowski. Lometo Champions tiene 99. Sí, ¿eh? Lewandowski Champions, 99. Madre mía, yo creo que sí que pasamos los 30.000 hoy bien, ¿eh? ¡Guau! Carrera por tres, ¿no? Sí. Carrera por... Madre mía, madre mía. ¿Qué falta, tío? Falta Messi, Cristiano y ya está. Como salga Cristiano en penaltis hemos ganado, ¿eh? Lucio tres. También algún portero no estaría mal. Del Piero. Carrera del Piero. Oye, estamos sumando muy bien, ¿eh? Creo que si no lo conseguimos nos quedamos cerca, ¿eh? Zidane final mundial, pero está en Mbappé. ¿Meto a Zidane en Serie A? Así como vamos, Zidane en Serie A, va. ¿Jugó en la Juve? No sé las características de Zidane en la Serie A, ¿eh? Pepe, Portugal. Pero no sé. Es que... ¿Dónde lo meto si no? Es 100. No hemos usado ni un skip. ¿Sois conscientes? Es 100 Ligan. ¿Vale? Tengo que empezar a usar skips, ¿eh? Peter Crouch. Carrera. Bueno, podría haberlo puesto Premier, en verdad. Porque visto que no hemos usado ni un skip, cuatro repetidos, un repetido más. Esto se está haciendo histórico, ¿eh? Cinco repetidos. Tenemos otro skip más y mil goles. Vale, aquí ya skipeo. Skipeo porque... Mano, que me quedan cinco skips. Chicharito. MLS por cinco, ¿vale? Aunque no creo que tenga muchísimos. Pero bueno, al menos no lo skipeo. Svansteiger. Skip. Venga, tiene que salir algo top. Tiene que salir algo top. Cross. Se vienen todos los skips de golpe, ¿eh? Cross, ¿dónde va ahí? No va en ningún lado. Vamos. Nesta. Te lo voy a meter a autogoles por 100. Tiene tres, si no me equivoco, Nesta. Vamos, Arturo Vidal. Sale siempre, hermano. Inzaghi. Inzaghi. Creo que Inzaghi. Buah, ¿qué hago con Inzaghi, tío? Porque me quedan tres skips, bro. Penaltis no creo que tenga muchos. Mundiales creo que no tiene muchos. Premier no tiene. Lo meto clubes por tres. Es que no va a tener muchos. Voy a skipear, tío. Sé que el delantero, que no tendría que skipearlo. Pero es que me quedan tantos skips. Y tantos sitios. Seis o Zil. Que es que... O sea, y tan pocos sitios, quiero decir... ¡Ay, Baresi, los autogoles! Baresi... ¡Ay, los autogoles de Baresi! ¡Qué bueno hubiese sido, Skip! ¡Qué bueno hubiese sido ese Baresi, tío! Philippe Lamb. Oye, ¿qué está pasando ahora, tío? Skip. Ya no tengo más skips. Vamos. Rooney. Premier. Clubes por tres. O penaltis. Clubes por tres. Vamos. Pórtate bien. Pórtate bien. Nesta. Vale, ¿otro repetido? A tres repetidos de otro skipe. Cavani. ¿Dónde puede tener mucho? Cavani tendrá mucho en penaltis. Copa América. Uf, Cavani no sé cuánto tendrá en Copa América, eh. Buah, no sé dónde es lo que más suma Cavani, eh. Te voy a meter Cavani. Voy a meter Copa América. Porque... A ver, yo creo que ha jugado bastante Copa América, tío. Tiene que tener goles. Blank. No queda mucha cosa, así que voy a meterlo Premier. Sé que no ha jugado Premier, pero bueno, es lo que hay. Vamos, penaltis Cristiano. Svans Tiger ya ha salido. Así que repetido, perfecto. Vamos. Sneijder. Voy a meterlo Mundiales. Tampoco creo que tenga muchos, pero bueno. Penaltis Cristiano, por favor, y lo conseguimos. Gattuso, bro, ¿en serio? Europa League. No tiene, pero bueno. ¿Y el último? Close. En penaltis no tiene muchos. Ah, qué pena Mundial, tío. Close, penaltis. Y el último, Damarturo Vidal, bro. Hemos... Ha salido un montón de jugadores. No me puedo creer que el último sea Romario. No puede ser verdad, hermano. Mira cómo me quede. Es que Romario, en algunas casillas, suma 3.000. Hermano, Romario, Casillas, Arturo Vidal. Como me quede a menos de 3.000 goles, me voy a enfadar. Bueno, chavales, antes de dar el total, recordad que más del 90% de la gente que ve mis vídeos no me sigue. Tu follow me ayuda muchísimo para seguir creando contenido. Y una vez sumado el total de la lista, da 34.035. Muy buena lista, pero otra vez hemos tenido más suerte con la casilla del jugador, que suma 2.000. Ya serían 36.000. Y luego no hemos sumado nada en Europa. No hemos... Hemos sumado un poquito en faltas, podría ser más. En penaltis no hemos sumado nada. Llega a salir Cristiano Ronaldo. Y en esta lista nos quedamos con 39.000 casi. O sea, es totalmente posible. Es muy difícil. Lo sabemos todos. Y nada, mañana ya 27, si no me equivoco. Así que, vamos, con todo.